Buenos días, Lucas Cadermo, tenemos información, tenemos varias cosas, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, en lo que es el fin de semana, fue un fin de semana dentro de todo bastante normal, con algún que otro evento, tenemos la última final de campeones del fútbol, evento que se desarrolló con total normalidad, por ahí con no la cantidad de gente esperada para una final del fútbol, pero bueno, la gente acató lo que es lo que comanda el operativo de seguridad y no tuvimos que intervenir en ninguno de los supuestos eventos que podrían pasar. ¿Hubo hechos? ¿Le robó ese análisis? Sí, por otro lado, en la plaza municipal, uno de los stands que estaban con venta de algunos artículos artesanales, sufrió una faltante, así que bueno, se radicó la denuncia, se trata de establecer los autores hasta el momento, fue en horas de la noche. ¿O también hubo una vivienda sobre un trabajador? ¿Qué se puede saber? Sí, en realidad una persona vino a radicar una denuncia sobre un faltante de dinero a raíz de una, o luego de una discusión que mantuvo con uno de los empleados, así que bueno, es más que nada algo que ocurrió en el medio de un negocio o la financiación de un trabajo. La denuncia se caratula hurto porque existe un faltante de algún elemento, pero ya las personas están todas involucradas, las personas involucradas, bien digo, están todas identificadas. Después, bueno, con respecto al tránsito, es algo para recomendar también, la ruta 51 sigue con la fluidez del tránsito, que nos tenía un poco desacostumbrados a eso. Mucho tránsito, muchos camiones, está cortada todavía la ruta 3, todavía se desconoce, o por lo menos nosotros no tenemos la confirmación de cuándo es el final de obra del puente de las flores, así que le recomendamos total precaución. Algunos vecinos se han quejado por los controles que hacen ustedes en la ruta. ¿Usted qué les puede decir? Sí, que son controles que se están haciendo por orden de la jefatura departamental y por también la impronta del nuevo jefe, controles que han surgido con bastante novedad. Si bien por ahí, yo entiendo que por ahí para la gente es molesto que le controlen, que le hagan perder tiempo cuando va viajando, no está mal, no está mal porque además se hacen controles, los controles son siempre selectivos, ¿no es cierto? Uno no puede parar a todo el mundo porque si no sería un embotellamiento constantemente. O sea, los controles se van haciendo esporádicamente y al azar, y ahí vamos controlando. Igualmente ahora se van a diagramar nuevos operativos en diferentes lugares, en lo que es la planta urbana. Así que bueno, está sabiendo la gente que va a haber control y operatividad dentro de la planta urbana. Otro de los eventos que se realizó también con total normalidad es en Cazón, el encuentro de autos Chevrolet, que son todos los amantes de las máquinas, amantes de la marca, donde el evento también cursó la ruta 205, se hizo un operativo de seguridad también en la salida, terminaron lo que es el Chivo Café, conocido por todos. También son eventos que se hacen seguidos, y bueno, uno particularmente a mí me gusta porque ya es medio amante de lo que son los autos. Pero respecto del resto del fin de semana, bastante tranquilo estuvo. Gracias. 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 Gracias.